¡Ay, tío Estela! Pero qué bicha los ojos que la ven, oiga, nos tenía tan preocupados, de verdad. Yo casi llegué a pensar que usted se nos podía ir para el otro lado, oiga. Gracias a Dios, no, aquí estoy sana y salva y feliz. Feliz de estar con mi familia de nuevo. Incluso le pedí a mi mamita Clemencia por usted. No me quería, ya parece. ¿Que alguien vaya a abrir? ¿Quién será? ¿Alguien que la viene a ver a usted? Seguramente. ¿Quién es? Ah, sí, ya lo vi. ¡El Suárez, el Suárez! Como nadie me avisó que le habían dado de alta pistola. Estaba tan preocupada por el cómodo. Bien, bien, volví hoy día. Ay, mi hermana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Martín. Marcita, ¿cómo estás? Ay, Dios mío. ¿Cómo salió todo? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Prima, fue un viaje triste, pero necesario. Era Eva, era ella. La que encontraron en Valdivia. Hice las pases con mi pasado, mamá. Se acabó la lucha, se acabaron las lágrimas, ahora hay que seguir adelante y agradecer por los que están con nosotros. Mis hijos están despiertos, los puedo ver. Me muero por abrazarlos. Llegó la luz. No, por fin, se acabaron las noches oscuras en este pueblo. Parece que todo está volviendo a la normalidad. Tienes razón, Estela. Este pueblo va a volver a ser el pueblo próspero y feliz que siempre fue. Linda, sin querer escuché lo que le dijo a su madre y déjeme decirle que yo lo siento mucho y espero que Dios tenga a Eva en su santo reino. Voy a ir a abrazar a mis hijos. Vaya hija, vaya. Pasen a sentarse, está servido. Gracias, Rubén. Caballeros. Muchas gracias, gracias. De nada. Señoritas, entonces vaina me hagan dicho, ¿cierto? Ay, sí. Yo quiero un jugo, Claudio, por favor. Una vaina para alegrar los corazones. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. Estoy buscando a Mercedes. No, no está acá. ¿Y esa mujer quién es? Bárbara, la mujer del comisario. Uy, qué veloz, Claudito. Sí, sí. Bárbara, y su jugo, señorita. Ya, pero pongo un brindis por esta linda labor que estamos haciendo. Pues salud. Gracias. Ah, y por tu guaguita. Por supuesto, hermano. Porque la Ingrid sabe, pues. Sí, sí sabe. Pero no es como para que lo sepa todo el pueblo, Lucrecia. Ay, ¿cuál es el problema? ¿Se te nota? Ahora el primero que debería saber es el padre. ¿Es padre? Sí, por supuesto, el padre. Yo pensé que era secreto, hermana. ¿Se que era secreto? Disculpen. Señora Bárbara. Disculpen que las moleste. Ingrid, ¿has sabido algo de Mercedes? ¿La has visto? Ah, no. No, señora Bárbara. De hecho, pasé por el colegio a buscar provisiones y no la vi tampoco. No, señora Bárbara. Siéntese, siéntese. Sí, señora Bárbara. Ay, sí. Tráele agua con azúcar. Claudito, un vasito de agua con azúcar, por favor. Sí, está pálida. Estoy bien, es solamente que estoy un poco cansada. No, pero es que está muy pálida. ¿Comió algo? No. No comió nada. ¿Por qué? Dígame. Estoy muy preocupada. Pero, señora Bárbara, cuéntame. Tranquila, quizás yo la puedo ayudar. Dígame, ¿qué le pasa? No estoy bien. Yo solamente nada. Nada. Estoy bien. Solo cansada, gracias. No, 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 no. No, no, no. No se siente bien. ¿Gerardo? ¿Puede venir un momento? Es que el doctor, es que el doctor. ¿Qué pasa? Es que la señora Bárbara no se siente bien. ¿Qué pasa? ¿Qué siente? Nada, estoy bien, doctor. Es solo que nada, me tengo que ir. ¿Estás segura? Sí, me tengo que ir. No, pero Bárbara, no. Cuidado, con cuidado. ¿Pasó algo? Está fiel. Te... ¿Cómo me encontraste? Es que iba camino a la casa y te voy a entrar. Por eso. ¿Vamos? Puedo sola, gracias. Déjame. Ven, permiso. Buenas noches. ¿Ven, permiso? Sí. ¿Con Bárbara? ¿Con Bárbara? ¿Con Bárbara? ¿Con Bárbara? ¿Por qué no me encierras en la pieza de nuevo? O mejor aún, me amarras a la cama como si fuera un perro. Bárbara, si te encerré fue porque quería que te calmaras. Yo estaba calmada. Estaba tranquila, Nicanor. Solamente quería explicarte lo que estoy viviendo. Bueno, no. Lo que hayas vivido ya... Ya pasó. Yo... Yo quiero apoyarte. Yo quiero luchar. Quiero luchar con nosotros. Por nuestro matrimonio. Por nuestro futuro. Si de verdad me querés apoyar, Nicanor. Dime dónde se llevaron a Mercedes. Por favor, Nicanor, ¿qué te cuesta? Por Dios, dime dónde se llevaron a Mercedes. No lo sé. Tú estabas ahí anoche. Y no me digas que no te pusiste de acuerdo con los Moller para encontrarnos en el camino. Nicanor. Yo he tratado de ser lo más sincera contigo y en esa carta que te escribí te explico todo lo que me está pasando. ¿Sincera? ¿Sincera? Extraña la manera de ser sincera es la tuya. El papel lo abanda todo. Bárbara. Bárbara. Háblame el ojo. No necesitamos tú y yo. No tenemos a nadie más. Yo... Mira, yo... Yo soy capaz de tragarme mi orgullo. Me da lo mismo que me apunten en la calle con el dedo. Porque te amo. Aprovechemos esta oportunidad, Bárbara. Aprovechémosla para... para salvarme. No tenemos nada que salvar, mi calor. Por favor, entiéndalo. ¿Dónde se iba a Rámbara? ¿Dónde se iba a ir? No puedo creer que sea tan cruel. No puedo creer que sea tan cruel. Yo estoy tratando de ponerlo en tu lugar. Tratando de... de entenderte de... de entenderte de la etapa. Claro que está. Bárbara. Soltame. Soltame. ¡Ay! 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 ¡Virguen santa! ¡No! 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 ¿Qué te pasó? ¡Fresia! ¡Fresia! ¡Ay! ¡Deje ahí! ¡Deje ahí! ¡Deje ahí! ¡Ya! ¡Fresia! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Viquita! ¡Pero cómo esto! ¡Pues si usted quiere un té o un café! ¡Lo no lo puede pedir! ¡Pues! ¡Pues cómo se le ocurre que la matrona va a estar atendiendo a la empleada! ¡Qué así, déjame, no seas chúcar! ¡Aquí mira, por favor! ¡Ya si usted no está para estar atendiendo a nadie, pues! ¡Me siento tan inútil! ¡Tan inútil! ¡Usted no es inútil! ¡A ver, Frecia! ¿Quiere un...? ¡No, no, no! ¡Yo no me quiero ir! ¡Venga, vamos a tomar un besito de la cosa! ¡Ya voy! ¡Bárbara! ¡Elisa! ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡No! Se la llevaron. ¿Ah? Se llevaron a Mercedes. ¡Buenos días, Mercedes! ¿Buenos días? ¿Dónde estoy? Yo me llamo Adela. Que le traje el desayuno. Tómeselo ligerito porque la están esperando. ¿Quién? 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 Mi hijita, usted ayer no comió en todo el día. Todo un día sin comer. Así que hay que alimentarse, ¿ya? Oiga, discúlpeme. Dígame, ¿en qué ciudad estoy? En Santiago. ¿Y mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y ya estábamos lejos de Villarro y señor, no, 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 no me puedo acordar dónde estábamos. Pero entonces estaba Nicanor ahí. Pero entonces estaba Nicanor ahí, interceptando el taxi que no pudo seguir. ¿Y qué dijo Nicanor? Se puso a gritar y me dijo, Bárbara, bájate del auto y... Y más atrás venía don Ernesto con sus hijos, con Augusta. ¿Horacio también? ¿Horacio también? Horacio, Augusta, Carlos. Pero fue don Ernesto quien tomó a Mercedes entre sus brazos y se la llevó arrastrando. ¿Y qué pasó después de eso? Bárbara. Después de eso no la vi más. No me podías comunicar con ella por teléfono, así que fui a su casa. Y... Y... Y Carlos Moller... ¿Qué hizo Carlos Moller? Bárbara. Carlos Moller estuvo a punto de matarme, Elsa. Y si no hubiese llegado Horacio, yo no estaría aquí contándote todo esto ahora. Me pareció una pesadilla, lo siento tanto, Bárbara. Tienes que estar tranquila, tienes que ser fuerte. Si no, no vamos a lograr nada, no vamos a conseguir nada. No es que no puedo estar tranquila, no puedo. Porque no sé dónde se llevaron a Mercedes. No sé dónde la vamos a poder encontrar. Y Horacio fue muy claro cuando me dijo que... Que yo nunca más en la vida la iba a volver a ver. ¿Cómo pueden ser tan animales, Dios mío santo? Hay algo que hayas escuchado, cualquier indicio, Bárbara, que pueda decir donde... No sé si está en Villarro, señor, o si tal vez se la llevaron a Santiago. Cualquier detalle sirve. No. No, no me acuerdo de nada, no. Elsa fue cuestión de segundos. Mercedes y yo íbamos camino a ser felices, a vivir una vida juntas. Y de pronto no la vi más. Te juro que la vamos a encontrar, Bárbara. No estás sola en esto, te juro que la vamos a encontrar. Pase. Buenos días. Por fin te adignaste a aparecer, Ernesto Molira. Estas son para ti. Me da muchísima alegría verte de vuelta en casa, recuperada, esta radiante, hermosa mujer. Me podrías haber visto antes si me hubieras ido a buscar al hospital. ¿Qué pasó? No tienes idea por lo que he pasado estos días, Estela. Ha sido un calvario. Tengo problemas con la meche. ¿Qué problema? Desconozco si es por el terremoto, pero... Mi niña no es la misma de antes, la meche está cambiada. Es natural, estamos todos devastados por el terremoto. Ayer la llevé a Santiago para recibir tratamiento. ¿Tratamiento de qué? Me vas a decir que la llevaste a un psiquiátrico, sabiendo cómo son esos lugares. No, no. Quédate tranquila, no es un psiquiátrico. La mecha está en las mejores manos. Va a recibir tratamiento, eso es todo. ¿Tratamiento de qué? No lo sabemos. Y si no sabes qué tiene, ¿cómo la van a tratar? Estela. La mecha... ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Tú te acuerdas de... de mis temores, mis aprensiones? ¿Alguna vez te lo comenté? Nosotros lo conversamos. ¿Qué enfermedad tiene? La mecha está enamorada de Bárbara Román, la mujer del comisario. Tú vas a seguir con esa tontería que se te metió en la cabeza. Estela, no es mi imaginación, mujer. Ella me lo confesó. A la mecha le gusta acotarse con mujer. Por Dios, una verdadera pesadilla. No me imagino lo que estarás sintiendo. Ni te lo imaginas, Estela. Es una sensación tremendamente amarga, creo que. Creo que en toda mi vida no me había sentido así de miserable. Ay, perdona que insista, pero... No habrás confundido tú las cosas. Un beso, un abrazo. Estela... La mecha me lo confesó, no hay vuelta. Seguramente es una etapa. Y tu hija está confundida. Y ya vas a ver que va a recapacitar y... Esto se le va a quitar. Habrá confundido una linda amistad con... Con amor. Son desórdenes emocionales. Estela... Yo te agradezco enormemente tu intención de tratar de hacerme sentir mejor. Pero la mecha me lo confesó. Me dice que está enamorada de esta mujer, de Bárbara Romanik. Que no tiene ninguna intención de cambiar. Ay, que tu hija no es así. No puede ser una... La María Mercedes. Es una niñita bien católica. Ella tiene que darse cuenta del daño que te puede causar a ti y a sus hermanos. Tú le explicaste. ¿Qué mierda le explico a Estela? ¿Qué mierda le explico? ¿Cómo soy capaz de... de explicar algo que... ni yo mismo entiendo? ¿Cómo miro de frente... a mi hija, mierda, y le digo... Todo va a estar bien, hijita. Que se tranquila. Si no sé si esto va a estar todo bien. No sé si esto tiene cura. Tiene. Tiene cura. Tiene cura. Hay que tener fe. Hay que rezar. Vas a ver que ese tratamiento le va a hacer efecto y dentro de poco esto va a ser... un recuerdo... de un mal momento. ¿Y si no tiene cura? ¿Y si a la niña no se le pasa esto? ¿Qué mierda hago, Estela? Creo que... toda mi vida... Dios sabe que nunca había tenido esta vergüenza. Lo siento, perdóname. Perdóname, tú recién recuperándote y yo contándote todos estos dramas... Para eso estoy. Para apoyarte... en esto que estás pasando y en lo que se venga. Gracias. Todavía necesitaba desahogarme. Pero lo importante eres tú. Dime. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Bien. Un poco doloría todavía, pero estoy tan feliz de que estemos todos sanos y salvos. Vivos. Y de estar aquí con mis hijos de nuevo. Los hijos. El solo escuchar la palabra se me... se me revuelve el estómago. No digas eso. No. María Mercedes, tu hija. Está todo bien. Ojalá así sea, Estela. Cuidado, Frecia. Yo no sé si es una buena idea que la Frecia ande sola por la casa. Conozco esta casa de memoria, don Ernesto. No necesito ojo para recorrerla. Muy bien, mujer. Esa es la actitud que hay que tener. Vamos a descansar mejor nosotras. Suficiente hemos tenido esta mañana. ¿Necesitas que te ayudes? No, gracias. Bueno. Podemos solas, ¿cierto? Podemos solas. Déjenos solitas nomás, don Ernesto. Don Ernesto. Sí. Siempre es un gusto tenerlo aquí en la casa. Gracias, mujer. El gusto es mío. Permiso. Cuídese mucho. Gracias. Cuidado. Tío Ernesto. Elcita, veo que volviste bien de tu viaje, mi hijita. Sí, gracias. Anda tranquila, yo me voy a encargarte de todo. Gracias. Bueno, yo también voy a ir andando. La mañana se pasa volando, hija. Usted no se me va a arrancar tan fácilmente, tío Ernesto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con ti? ¿Dónde está la mechita? Tu amiga se fue de vacaciones, pensé que te lo había dicho. ¿Vacaciones? Sí. Vuelve dentro de unas semanas. Verecidas vacaciones por lo demás. ¿Sola? Sí, sola. No es una niña chica, no necesita ser escoltada. Permiso. Bárbara me contó todo, así que no me mientas, tío Ernesto. Gracias. ¿Puedo saber qué le dijo esa sinvergüenza? Sí. Las atrocidades que le hicieron, que la separaron a la fuerza. No tengo idea de lo que me estás hablando, pero cuidado con tu tono, no se va a faltar respeto. Demuéstreme que el respeto que le tengo vale la pena y compórtese como un hombre. ¿Qué estás pasando de la raya, mi hijita? Si no me dice dónde está mechita, ahora voy a buscarla yo misma. Esta conversación se acabó. No me subestime, tío Ernesto. Busqué a mi hija por dos provincias enteras y finalmente la encontré y le juro aquí y ahora que no voy a descansar hasta encontrar a mi amiga. Mierda. ¿Qué estás haciendo acá? Solamente necesitaba estar cerca de ella. ¿Tú en qué planeta vive mujer? Estamos en Chile. Reza para que esto no se sepa. Elsa, lo que lo que te tengo que contar es sumamente grave. Siéntate. Yo vi a la mechita besándose con Bárbara. Ellas tenían una una relación, un amorío, se encamaban. La mechita. Lesbiana. Buenos días. Busco a Carlos Moller. Te llamé porque quiero que te olvides definitivamente de la tongolele y que crezcas como la gran artista que eres. Quiero ofrecerte un trabajo, Laura. Hasta que mi padre cumplió su promesa. ¿Qué promesa, Sofita? ¿De qué está hablando, mi hijita? Es mi hermana, Isabel. Está aquí. Mierda, ¿cuándo va a llegar con mi niño? Va adelante, Lita. Papá, yo necesito ver a mi niño. Llevo muchos meses esperando este momento. No entiendo por qué no está aquí, lavadito, esperando a su mamá. Isabel, tranquila. Gerardo lo va a traer muy pronto, ¿sí? Y estos niños tan bonitos. ¿Cómo se llaman? Diga su nombre. Benito Moller Quiroga. ¿Y usted? Benito Moller. María Elsa Quiroga. ¿Te acuerdas de mí? Sí.